¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy ya estamos en el séptimo día de Vlogmas. Os voy a presentar cómo hacer un nailar para estas fiestas. Espero que os guste. A ver, os aviso que es un nailar casero, eh. Los materiales que necesitamos es un pintaúñas, y unas pegatinas. Estas son de estrellitas. Cuando ya se ha secado la uña, vamos a pegar una estrella en la uña. Así. Y así en todas las uñas. Y ahora os voy a enseñar cómo quedar. Al final. Así, una mano. Bueno, y ahora os voy a enseñar la otra mano, para que veáis cómo queda. Bueno, espero que os haya gustado este nailar, y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.